Estamos aquí verificando que este centro comercial denominado Antara cumpla con todos los lineamientos que están publicados en Gaceta Oficial. Para ello, los directivos de esta plaza nos han dado un recorrido. Quiero informar que este centro comercial, esta plaza Antara, cumple con todos los requisitos estipulados. La alcaldía Miguel Hidalgo está haciendo un checklist en el semáforo naranja de todas las actividades económicas que se han aperturado. Hoy le toca a los centros comerciales y a las tiendas departamentales. Para este fin, hemos destinado casi a 100 personas de la alcaldía a estar verificando todos los puntos. Esta plaza cuenta con la señal ética estipulada, cuenta con sus conteos formales. Hasta hay un robot que contrataron para sanitizar de manera periódica, automática, y están sanitizando las áreas comunes, pero también los interiores de las tiendas, por lo menos cada hora. Cuentan con su certificado del IMSS, cuentan con el certificado también del gobierno de la ciudad y de la alcaldía.